Ayer publicó en Twitter un hilo muy interesante sobre Omar García Harfus, el secretario de Seguridad Capitalina, nuestro querido amigo, el abogado César Gutiérrez Priego, experto en temas de seguridad nacional y quien ha hecho, creo yo, uno de los hilos más interesantes precisamente sobre este tema en momentos en que la figura de Omar García Harfus estaría siendo utilizada para el golpeteo político contra la jefa de gobierno e incluso contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y para hablar de este hilo que subió a redes sociales, saludo vía telefónica al abogado César Gutiérrez Priego. Gracias César por tomarnos la llamada. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días mi querido Vicente, un saludo a ti y a todas las personas que nos ven, nos escuchan. ¿Qué es lo que propones, lo que dices, lo que presentas en este hilo de Twitter que pues ha generado mucho ruido, por decirlo de alguna manera, en redes sociales? Porque creo que le dejas una tarea ahí para los periodistas de investigación. Haces mención incluso de Anabel Hernández, querido César. Sí, Vicente, mira, fíjate. Yo no soy periodista, tampoco soy investigador. Respeto mucho el trabajo de las personas como tú que hace periodismo, que hace periodismo e investigación. Y en alguna ocasión yo te comenté que se me hacía increíble, ¿no?, el cambio que había tenido Anabel Hernández de ser una periodista a la cual reconozco que hacía un trabajo de investigación importante y que mostraba pruebas de sus dichos, a de repente hacer señalamientos y no verificar la información, ¿no? Y yo en lo personal hay muchos temas de interés para mí, ¿no? Por ejemplo, en este caso la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, pues obviamente tuvo un interés personal conmigo porque se veían involucradas las Fuerzas Armadas. Hubo muchas versiones periodísticas que incluso hablaban de que los estudiantes supuestamente habían sido desaparecidos dentro de las instalaciones del Diciento de la Federación de Encuantelía. Entonces, ya que muchos años he dado seguimiento al tema, obviamente en algún momento fui solicitado por algunas de las personas que hoy son imputadas sobre si podría asesorarlos jurídicamente. Tuve conocimiento de mucha información y decidí no llevar a cabo la defensa porque no estaba yo de acuerdo por cómo se habían dado las cosas y porque gracias a Dios tenemos la oportunidad de escoger qué asuntos llevamos y qué asuntos, ¿no? Y esto iba encaminado a la desaparición de este soldado, ¿no? Julio César López Paloczín, en donde a mi consideración, pues la Secretaría de la Defensa Nacional lo abandonó a unas saliendas. Ya le estaba realizando un trabajo de inteligencia y contrainteligencia, es infiltrado en la normalidad. Y de ahí, obviamente, pues fui obteniendo información que se obtiene por medio de transparencia, son datos públicos, ¿no? Que con el simple hecho de saber dónde buscarlos los puedes encontrar. Y llegó un momento en que la realidad es, yo se lo he dicho siempre a la gente, yo no estoy de acuerdo en que el personal militar esté realizando funciones de seguridad pública. Pero ante la incapacidad de las instituciones que tenemos, fue necesario que sacáramos al ejército en este sexenio, por primera vez con un marco jurídico con la creación de la Guardia Nacional y el apoyo y coadyuvancia de esa Guardia Nacional, la fuerza permanente del ejército y la fuerza de él y la mafia. Bueno, esto te lo doy como preámbulo, porque se me hace increíble que ni las autoridades, ¿no? Haciendo referencia a la misma Fiscalía General de la República, que en teoría utiliza la información de un testigo colaborador, antes testigo protegido, ¿no? Tema del que conozco, porque incluso mi tesis de licenciatura y de maestría la realicé sobre ese tema, ¿no? Yo los llamo testigos delincuentes protegidos, ¿no? Tiene que ir siempre robustecido con los datos y medios de prueba que demuestren el dicho de esta persona. Y cuando yo de repente escucho diferentes versiones periodísticas donde incluso al principio llegaban de forma directa a Omar García Harcuch como comisario general en el estado de Guerrero y posteriormente que digan que formaba parte o que participó en conclaves, pues me di en la cabella la necesidad de decir, a ver, señor, quitámonos de broncas. Así como en su momento me atrevió a decir que iban y lo publiqué en una columna y gracias a Dios en los medios digitales que eran las fechas, y tú lo sabes, días antes de que estuvieran los generales sin fogos, yo lo publiqué en una columna. Y después publiqué días antes de que lo iban a repatriar y que aparte iba a quedar completamente absuelto de todos los delitos que le imputaban y también lo publiqué, ¿no? Asimismo publiqué con el general Trawitt, que se iba a ir de México, que se iba a extraer de la acción de la justicia y que se iba a Canadá y incluso les dije en la ciudad, en Canadá, donde se encontraba, para que la Fiscalía General de la República no se siguieran haciendo tontos y que supieran dónde buscar, ¿no? Y por lo mismo aclaro que hay de fuentes a fuentes. Y por lo mismo puse los datos de cada uno de los oficios que existen, la información que ahí está para que la puedan verificar. Obviamente no, cualquier quien me dijera, es que suba también fotografía, le digo, bueno, ya, por el amor de Dios. O sea, ustedes tienen el trapo y el platito para el remedio, ¿no? Ya les puse los datos para que los puedan confrontar. ¿Por qué? Porque con todo respeto, Vicente, creo que Omar García Jarkuchis es de los pocos civiles que tienen un trabajo policíaco destacado y que está cumpliendo con las funciones para las cuales fue contratado. Porque sí hemos visto la disminución de los delitos de alto impacto en la Ciudad de México, una policía bien coordinada, trabajo coordinado con las autoridades federales, con la Marina, con la Secretaría de la Defensa Nacional, con el Centro Nacional de Inteligencia. Y en lo personal creo que esto es un golpe mediático a el buen nombre y prestigio de Omar García Jarkuchis, pero en específico creo que para la doctora Claudia Sheinbaum como posible candidata por Morena a la presidencia de la República. Y por eso quise salir de alguna forma, hacerlo público, a decirles, aquí están los datos, verifíquenlo, contrástenlo, y todos aquellos que se llaman periodistas de investigación, incluso para la autoridad que hace señalamientos sin corroborar los datos, ahí están para que vean y la gente realmente saque sus propias conclusiones de qué es lo que está sucediendo, Vicente. Nada más voy a confirmar con el equipo de producción si estamos escuchando correctamente a César Gutiérrez Priego. Querida Ceci, me está reportando nuestro jefe de información, Mario Toledo, que en algunos dispositivos está batallando para escuchar lo que dice el querido César, pero bueno, ahí está. Permíteme, César, decir que estos datos que presentas en Twitter son contundentes y tendría que ser también contundente alguna respuesta de esos que están haciendo los señalamientos directos sobre el secretario de Seguridad Pública si verdaderamente nos importara la verdad, César. Claro, Vicente, porque eso es lo importante, ¿no? A ver, hemos vivido una simulación en este país durante 70 años. Gracias a las redes sociales, gracias a espacios como el tuyo, hemos tenido la oportunidad de salir y hablar y decir lo que nosotros, con datos serios y duros, podemos demostrar. Porque tú lo sabes, yo no hablo, cuando yo emito una opinión, lo digo, mi opinión es esta. Pero cuando yo tengo, y aseguro que algo es de esta forma, es porque tengo los pelos de la burro en la mano, porque tengo los documentos, porque aparte es información pública, que si se dieran a la tarea realmente de investigar un poco, se darían cuenta que existen si que están. Por supuesto que no habrá, habrá quienes quieran justificar y decir que eso no es prueba contundente. Ahí están los documentos, los documentos existen. Ahí están los tiempos, ahí están las fatigas. Y ahí se puede demostrar exactamente que desde un principio han querido ligar a García Jarcus con supuestamente haber pertenecido al grupo de García Luna. Yo les decía, yo solo lo hago contundente, que no lo subo el Twitter, pero que te lo digo a ti, de los 19.876 documentos y 326 personas que se mencionan en la acusación que hace la Fiscalía General de los Estados Unidos contra García Luna. ¿Sabes en cuántas mencionan a Omar García Jarcus? ¿Cuántos? Cero. Si supuestamente era parte del grupo o del equipo de García Luna o de Carlos Palomino, ¿por qué no lo mencionan ni una sola vez? No eran de participación, no mencionan que trabajaba con ellos ni que tuvieran ningún tipo de relación. Nada más por los tiempos y por la edad que tiene García Jarcus, era imposible que hubiera tenido una relación directa. Pero no falta quien de todas maneras critica y dice. Y no es que yo asuma la defensa de esta persona. No, no lo asumo como tal. Lo que pasa es que ya en un momento en que uno dice, bueno, qué fácil es decir mentiras, ¿no? Y incluso yo sé que a lo mejor tienes tiempo que no tienes una plática, ¿no? Con la Mara Hernández, a quien personalmente creo que la he visto dos veces en mi vida y hemos cruzado dos palabras. La realidad es que por eso le hago el mensaje directo, ¿no? Para que ella conozca estos datos. Y incluso yo estoy dispuesto, si ella quiere que tengamos un debate público con este tema, con cada quien los datos e información que tiene, estoy dispuesto incluso que se utilice tu espacio o el que ella desee para que lo podamos hacer público. Porque llega un momento en que las calumnias, como dice el presidente, si no manchan, por lo menos tisnan. Y creo que esto se está utilizando como un golpeteo para atacar la figura de Claudia Sheinbaum y, por supuesto, la figura del presidente de la República. ¿Por qué? Porque de las pocas figuras civiles que tenemos en seguridad pública, tratar de desprestigiarlo es porque forzosamente hay intereses a crack que lo que hacen es quererlo atacar. Y incluso yo veo que hasta puede haber juego amigo en este caso, ¿no? Yo creo que es importante salir, hacerlo público y con los datos que existen, que se tomen el tiempo para analizarlos, para ver los que vean que existen y entonces tratan de reputar, porque por lo menos tratar de hacer el hilo lo más sencillo posible, pero sí con datos que Acuara dio muy claro en que no pudo haber existido lo que mencionan porque simple y sencillamente, jurídicamente, no existe. Él ya no era el encargado del Estado de Guerrero en el momento, pues, serían los lamentables hechos de la desaparición de los 43 normalistas de año. Pues, mi querido César, qué bueno que publicas esto en aras de la verdad, qué bueno que publicas esto para que lo retomen los periodistas de investigación, para que lo analicemos nosotros también aquí en Sin Censura y para mí, pues, ¿qué te puedo decir? También es importante que formes parte de esta familia Sin Censura y que se escuche claro que aquí no tenemos ni corcholatas favoritas, ni intento de golpeteo, ni buscamos afectar a alguien. Lo que queremos es informar de mejor manera a nuestra audiencia, a la audiencia de Sin Censura, inteligente, diferente y, pues, que asuma la responsabilidad cada uno por lo que dice y por lo que publica. No sé si quieras cerrar con algo más, querido César. Claro que sí, Vicente. Quiero aprovechar este espacio para públicamente felicitarte por el Premio Nacional de Periodismo que te otorga La Asociación Carlos Montemayor, creo que es un reconocimiento a su trayectoria y se ve que les ha dolido y les ha dolido mucho a muchísimas personas. Eso demuestra la calidad de ser humano, de persona y de periodista que eres. Y la verdad es que me siento muy orgulloso que siendo tú la cara de esta familia y de este proyecto te has reconocido de la forma en que tu reconocimiento y por eso lo quería hacer público y decirte a muchas felicidades y te mando un abrazo a la distancia. Con esa generosidad y viniendo de un amigo, tú sabes que me llena el corazón. Muchas gracias por tus palabras, querido César, querido abogado, querido amigo. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente a tus trincheras precisamente para que lean esto que publicas, César? Claro que sí, los invito a mi Twitter, que es arroba César Beauty Tree y decirle a la gente que por lo general somos muy decentes, tú y yo, que el que nos termina pervirtiendo es el buen Ramiro Padilla Tondo y por eso los martes terminamos haciendo ciertos desfiguros, pero que nosotros somos gente muy decente que por lo general tenemos que convivir, informar y platicar con toda la audiencia de Sin Censura. Nos vemos en la noche en la mesa de diálogo en Sin Censura Nocturno. Te mando un abrazo, querido César. Otra vuelta, querido Vicente. Saludos a ti y a todas las personas que nos ven, escuchan y a César. Gracias, el querido César Gutiérrez Priego, hablando con nosotros Sin Censura.